La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Tecate llevó a cabo una conferencia sobre la cultura financiera en la nueva era digital, dirigida a empresarios, comerciantes y público en general, en un evento realizado en el Centro Estatal de las Artes. El expositor fue Oscar Vega Marín, quien abordó temas como la criptomoneda, nueva economía, mercado forex, riesgo y ventajas, todo con el objetivo de acercar a la ciudadanía una nueva forma de generar recursos económicos a través de plataformas digitales. Mariana Manzano, colaboradora de la Canacintra en Tecate, ratificó la importancia de estar a la vanguardia en el mundo de las transacciones digitales e incursionar en las futuras tendencias económicas mundiales. Lo más novedoso, lo que ya llegó a nuestro país y lo que se está viviendo en tendencias digitales a nivel mundial. Y efectivamente, a partir de enero de este año se autoriza la ley Fintech, que es la ley de finanzas y tecnologías y ya está aprobada en nuestro país. Entonces, no nos podemos quedar atrás, las criptomonedas y la tendencia digital ya llegaron y lo que queremos es darle a la comunidad el conocimiento o las bases para poder tomar decisiones asertivas. Lo que queremos es que se empapen de lo que ya viene, de que de aquí al 2020 el 90% de las transacciones económicas se estima que van a ser por medios digitales. Por su parte, Jico Ramírez Lemus, presidente de Canacintra Tecate, marcó especial énfasis en la actualización de conocimientos sobre este tipo de transformaciones tecnológicas y financieras para que México camine a la par de otros países que ya tienen años utilizando este sistema. Y cómo nos afecta hoy en esta era, que ya es en lo que estamos viviendo. Y como decía ahí el señor Fimbre, es el otro día que estábamos ahí en cabina, que nos da miedo. Entonces, viene a darnos esa información para quitarnos el miedo o informarnos de que a lo mejor no tenemos que ser tan precavidos o a lo mejor tenemos que aceptar esa nueva tecnología porque son las monedas del futuro. Y como muchos países ya la están adoptando, pues tenemos que estar a la par y creo que estamos todavía en pañales en ese aspecto. Oscar Vega Marín, especialista en el tema, explicó que una de las monedas digitales más populares es el Bitcoin, con la que miles de internautas ya realizan operaciones económicas en la red de una manera más rápida, aunque no siempre segura. Parte importante de este cambio tiene que ver con un concepto que hoy se denomina criptomonedas y que representan un instrumento digital, un instrumento virtual que poco comprendemos todavía muchos y que permiten que yo pueda enviarle dinero a alguien más sin que prácticamente nadie lo sepa. Literalmente nadie lo sepa, ni los gobiernos, ni los bancos, ni ninguna otra persona. Todos los usos útiles, positivos que podemos darles. Por ejemplo, me imagino una campaña de recolección de fondos para ayudar a las personas que son dañados por un desastre natural. Ni siquiera tendría que ir ni a LOXO a depositar, desde mi teléfono podría enviarles algún apoyo. Pero también estar preparados, estar blindados, tomar las decisiones que hay que tomar para evitar los riesgos negativos. Señaló que no es sencillo delimitar un valor constante al Bitcoin, puesto que su fluctuación es muy variante. En diciembre de 2017, un Bitcoin alcanzó los $20,000 dólares. Sin embargo, para mayo de este año, la moneda digital bajó a los $8,000 dólares. Ya tenemos incluso la forma práctica de utilizarla. No es sencillo, pues los precios de las criptomonedas tienen una fluctuación muy grande todos los días. No más pensemos que en diciembre un Bitcoin costaba $20,000 dólares y hoy, 17 de mayo, cinco meses después, tiene un costo de $8,000 dólares. Imagínense lo que eso significa para que una empresa pueda establecer un precio. ¿A cuántos Bitcoins puedes vender un vehículo o una torta o una casa con este tipo de fluctuaciones? La conferencia duró aproximadamente dos horas con una asistencia de alrededor de 100 personas, dejando claro que las nuevas tecnologías están provocando también cambios en la economía global. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.